...que cobraron mucho protagonismo, es una de las grandes reformas en las cuales se apoya la coalición de gobierno y tenemos una campaña electoral en la cual también vamos a discutir el sentido de lo que fue esa transformación educativa, qué es lo que se puede hacer para adelante y si sigue la coalición y también qué es lo que pasaría en caso de ganar el Frente Amplio. Para eso tenemos a dos destacados invitados en el día de hoy. Recibimos por un lado a Gabriel Cuitici, asesor del Frente Amplio, profesor de historia, escritor. Bienvenido Gabriel, ¿cómo andás? Bienvenido, ¿cómo andás? Bienvenido. Y también tenemos a Adriana Aristimuño, asesora del Partido Colorado, directora de Políticas Educativas de la ANEP. Bienvenida Adriana, muchísimas gracias. Muy buen día, gracias. Empecemos con un mínimo raconto de diagnósticos de cómo entienden, qué entienden, qué fue lo que ocurrió en estos cinco años. Después pasamos a, bueno, cómo serían los cinco años que vienen. Les pido que las intervenciones sean breves, se pueden interrumpir, en la medida que el diálogo se dé de manera adecuada capaz que comenzamos contigo, Adriana, que sos la responsable, digamos, estuviste en la ANEP en estos cinco años. Exacto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Siempre es un gusto volver y también es un gusto debatir con Gabriel. Estos cinco años han sido años de muchísimo trabajo en la educación. Creo que han sido años en que se han consolidado líneas necesarias para combatir los principales problemas de la educación del país. Hemos avanzado mucho en el aspecto curricular y programático. Tenemos una gran arquitectura curricular, muy sólida técnicamente, que ha sido construida de manera participativa. Hemos avanzado muchísimo en el combate a la inequidad, no solamente en los centros espínola, que son una política focalizada bien directa contra la inequidad en la media básica, sino también en primaria y en inicial. Los centros espínola ya comienzan a dar muy buenos resultados. Tenemos evaluaciones independientes del INED con un diseño casi experimental, o sea, comparando espínolas contra centros pares, pero que no son espínola, en los mismos contextos. Y ya todos los indicadores van dando mejor. La retención es mejor, los índices de promoción han subido por encima del 80%, 90% en muchos casos. Los docentes de los espínola efectivos que pueden optar por quedarse se quedan en un 70 y pico por ciento versus 40% de los otros centros, se utilizan herramientas de gestión nuevas, se trabaja en talleres, hay participación de las familias y de la comunidad. Ahí hay algo para mirar y para extender, por eso la propuesta que luego vamos a desarrollar apunta para ahí. También tenemos una fuerte transformación en la formación docente inicial, que se concretó en estos cinco años también, organizada por competencias como la transformación curricular integral de la educación obligatoria. Y tenemos también un avance en todo lo que tiene que ver con la gestión de centros, dando mayores espacios de autonomía desde el punto de vista curricular y de la gestión. Y hemos hecho una formación, ninguna administración en la educación pública en el pasado lo había hecho, formar a todos los directivos, todos los directores, subdirectores en ejercicio y aspirantes a dirección, 3.500 personas en cursos de 250 horas, o sea, cursos potentes, y a todos los inspectores, a los 440 y pico inspectores que hay en ejercicio en este momento, también con herramientas de gestión, herramientas de inclusión educativa, toma de decisiones basada en evidencia, currículum, es decir, una cantidad de herramientas que entendemos que los gestores necesitan, entonces queda todo ese cuerpo directivo de la educación formado sólidamente para aportar mejor a la educación. Gabriel. Bueno, yo creo que complementando lo que dice Adrián, y tratando de tener una mirada, si se quiere, histórica, y no solo, si bien estamos en un momento electoral, también está bueno ver los desafíos, los logros, y bueno, esas son las cosas que hay que pensar como nuevas a futuro, yo creo que en esta etapa del gobierno de la coalición multicolor se han ensayado algunos intentos de reorganización y cambio, y yo quiero reconocerlo con mucho trabajo y mucho esfuerzo, la idea de un marco curricular nacional, que ya venía de antes, porque a veces, yo insisto que picantear los debates es muy intenso que sirve, pero no sirve tanto a la larga, si la idea de un marco nacional de referencia ya existía, la nueva administración tomó una opción que es discutible en parte, es decir, que todo fuera a través del sistema de competencias, pero sin duda eso en parte muestra una capacidad de organizar la política, ahora también ha tenido deficiencias a la hora de la implementación, porque no todas las disciplinas se diseñan por competencia, es muy difícil, por ejemplo, hay algunas como inglés, o en algunos casos matemáticas, donde claramente el currículum competencial es muy eficiente, pero en otros casos no, o para prácticas que supongan la interdisciplinariedad, ha ocurrido casos y también yo lo quiero destacar, porque hay una parte del día a día de clases y de los docentes, en donde el área que dirige Adriana se ha preocupado por, por ejemplo, encuestar la situación de los docentes, y muchos docentes manifestaban, esto es un tema para pensar, el desgaste que significaba tener que planificar todo de otra manera, cuando después terminaban dando clases de uno, incluso la cantidad de grillas, como una burocratización, que ahora se ha ido reduciendo, pero era tiempo realmente perdido en cosas que no eran la educación, por esa idea única de solo las competencias. Quizá, por eso digo como un balance histórico, puede tomarse esto como una idea valiosa pero incompleta, para complementar con otros formatos dentro de ese marco nacional curricular común, en donde la enseñanza también atienda, y creo que este es el debe principal, además de la focalización en qué pasan las clases, en los equipos directivos, cómo transformar los formatos educativos, porque una de las, creo que, grandes debilidades ha sido la reducción de la inversión en la educación, porque para transformar, o sea, la transformación curricular, que se puede seguir discutiendo, y nosotros además en el Frente Amplio estamos dispuestos a una apertura a diferentes perspectivas sobre lo pedagógico y didáctico, que complemente esto, pero la transformación curricular, diríamos, no es suficiente para un cambio educativo profundo, que signifique más tiempo pedagógico de los chiquilines y de los docentes, haciendo otras cosas, que no es solo dar clase, que es muy importante, pero tenemos que tener liceos y UTU, lo que menciona Adriana, los centros Spinner, es muy valiosa la experiencia. Ahora, nosotros proponemos duplicar la cantidad de liceos y escuelas técnicas con tiempo extendido, opcional para las familias, donde pueda haber deportes, teatro, talleres de robótica, ese es lo que llamamos el formato educativo, no solamente el tipo de currículum. Y sobre ese punto, yo lo que entiendo es que ha faltado inversión, ha faltado también apoyo, y me parece que es una cuestión que yo creo que en Uruguay tenemos que, en definitiva, nosotros le llamamos acuerdo pacto educativo, decir, para el próximo quinquenio, sea el gobierno que sea, vamos a aumentar la inversión para que la educación media realmente sea de calidad para todas y todas, o por lo menos arranquemos por los dos quintiles más bajos, tenemos casi 200 institutos de secundaria, de media, con los quintiles más bajos, vamos a invertir más en ello, y podemos ir viviendo un poco por competencia, pero esto creo que sería como un puntapié de lo hecho para lo que hay que hacer. Ahí está, empecemos a mirar entonces para adelante, ahí los dos por ejemplo se refirieron al tema de la extensión del tiempo pedagógico, en el caso de Adriana destacando la experiencia de los centros María Espínola, vos Gabriel reconociendo que era una experiencia valiosa y que también tiene contemplado el Frente Amplio ir hacia esa ampliación, podemos explicar mínimamente cómo sería, por ejemplo, en el caso de cada uno, un gobierno de la coalición o del Frente Amplio en ese sentido, porque además alude principalmente a secundaria, que es uno de los focos más problemáticos que tenemos. ¿Empiezo yo? Como quieras, dale, dale. Ah, sí, bueno, yo lo que digo, mire, hay una cosa muy interesante entre esto de los centros Espínola, otra experiencia, porque hay una continuidad, yo insisto con esto que a veces es muy importante, los primeros licitos de tiempo extendido, de tiempo completo, ya son de la época del Frente Amplio, incluso hay otra experiencia muy importante, llamada CEA, que son centros educativos asociados entre una escuela de UTU y una escuela de primaria, que, ¿qué lograron? Mantener los chiquilines que terminaban la escuela, por ejemplo, siguen yendo al comedor de su escuela, la alimentación en zonas carenciadas es muy importante, pero también están haciendo la escuela de UTU, y se están formando en ciclo básico de UTU. Esa idea de extender, casi, nosotros estamos calculando que se podría duplicar la cantidad, se han hecho los cálculos con los equipos vinculados al futuro Ministro de Economía, Gabriel Lodone, pero además al extender la cantidad de centros con tiempo pedagógico, también va a haber más posibilidad de que los docentes y los educadores tengan otra calidad de enseñanza-aprendizaje, que no estén solo para dar clase. Y esto, porque lo que vos decías, Adriana, se queda más tiempo en los centros María Espinela, ¿por qué se queda más tiempo en los profesores? Porque también hay posibilidad de atender, la educación no es solo dar contenidos, atender los emergentes de salud mental, de violencia, de convivencia, hasta, bueno, también tiene cosas divinas la educación, los chiquilines a los 13, 14 años, primero los enamoramientos, primero los desafíos deportivos, pero eso tiene que tener un tiempo de los educadores que los acompañen, y bueno, nuestra propuesta va por ese lado como un fuerte, digamos, cambio en la capacidad de la educación media para además atender a los sectores vulnerables, pero también para darle a la clase media, la oportunidad de que sus hijas y hijos tengan, bueno, idiomas, deporte, teatro, eso que muchas veces uno termina resolviendo de manera privada, porque no te lo ofrece el sistema público, bueno, ahí hay un foco. El otro foco... Para poner un número, Gabriel, duplicarlo implicaría cuántos centros, ¿y en qué niveles? ¿Solo estamos hablando de educación media? Estamos hablando en educación media, duplicarlo implicaría llegar a unos 100 centros, ¿no?, entre UTUS y Liceos, y además con la idea de que los centros se fortalezcan, por supuesto, y esto que contaba Adriana también de tener mejores equipos de dirección y el personal estable, que es clave, pero a su vez vinculado también con una articulación con los clubes deportivos, con los centros juveniles, que haya una red en donde, nosotros lo decimos así, sino la ANEP tiene que abrirse y fortalecerse, ¿no? Entonces, por ahí va un poco. Lo otro que, así la dejo a Adriana también, para nosotros es muy importante un sistema universitario de formación docente que podemos conversar después. Bien, Adriana. Bien, solamente una cosa que quedó a pasar, se van a reír, pero no es obvio que Gabriel Lodón le vaya a ser el futuro ministro de Economía. No, digo, es la perspectiva. Me dijo con una certeza. No, yo le decía... No le decía nada malo, Gabriel Lodón. Lo que pasa es que lo teníamos que consultar a él para las cosas del frente, ¿no? Claro, Adriana. A ver, una cosa que también dijo Gabriel antes, el tema de las grillas. Las grillas no tenían nada que ver con la transformación curricular. Si los docentes tenían mucho trabajo, posiblemente fuera por demanda en las inspecciones. Cuando empezó la transformación curricular, sí había que planificar por competencias y era deseable y era bueno. Y creo que la postura esa de que algunas asignaturas van por competencias y otras no, no es sólida, porque en realidad todo tiene que ir por competencias, porque está todo integrado. O sea, se planifica y se piensa el currículo por competencias pensando en el perfil de egreso y luego tratando de ver esas competencias, cómo se logran a partir de las disciplinas y de los contenidos. En cuanto a la propuesta del Partido Colorado, en cuanto a la educación media y la extensión del tiempo, la propuesta es ir a 80 centros. Vamos a terminar la administración con 60, o sea que va a haber en total 140. Cuando empezó esta administración había nada más que 7 liceos de tiempo completo, o sea que es abismal el esfuerzo que ha hecho el país en esta administración, es muy importante. Y justamente lo que Gabriel decía, que es como una expresión de deseo, que tiene que trabajarse con la comunidad, con los clubes deportivos, ya se está haciendo. Los centros espínola son eso, son como lugares de muchísima animación sociocultural, comunitaria, en donde están radicados. Y los talleres justamente son eso, es decir, no solamente la disciplina, lo que se enseña, sino que también se desarrollan otras habilidades y competencias a través de talleres. Y los ingleses eligen qué talleres quieren tener. Así que ahí hay espacios ya de elección, maduración, autodeterminación de los estudiantes, y autonomía curricular. Eso ya está sucediendo. Bien. Respecto al tema de la inversión, que era algo que también ponía sobre la mesa Gabriel, en el caso del Frente Amplio hay un compromiso de un 6 más 1 del PBI, en el caso del Partido Colorado no hay una expresión, digamos, concreta en cuanto a recursos. ¿Cómo se dirime eso? Creo que siempre hemos sido enfáticos en que se necesitan más recursos. Sin duda que cuanto más recursos mejor, y el país luego, el gobierno luego decidirá cuál es la cantidad que se necesita. Lo comentábamos antes de entrar con Gabriel. Esta administración sufrió mucho los efectos de la pandemia. No quiero ni pensar lo que pueda hacer si sale el sí para el plebiscito de la seguridad social los problemas que va a tener el país para administrar sus bienes públicos, porque va a ser una bomba que va a dinamitar todo el resto de la inversión en todas las áreas. Entonces, esperemos que eso no prospere y que entonces tengamos los recursos necesarios para la educación. ¿Qué pasa con la gobernanza de la educación? ¿Hacia dónde hay que ir? Bueno, empiezo yo. La gobernanza creo que está bien, como lo estableció la LUC. Creo que está muy bien que haya directores generales en los subsistemas. Eso garantiza una coherencia, una congruencia, una presencia todas las semanas de los subsistemas en el órgano que conduce la educación, que es el Consejo Directivo Central. Ahí están los delegados de los docentes, o sea que participan en todas las decisiones. La gobernanza le ha hecho mucho bien al sistema porque hemos logrado justamente una unidad de acción, eso que llamamos la clave ANEP, que da mucho trabajo porque venimos de mucho tiempo de que había subsistemas que tomaban decisiones de manera autónoma, que perjudicaban directamente a los estudiantes. Todo el tema de la evaluación, el tema de los currículos hechos por subsistemas, tenía como principales destinatarios los estudiantes y los estudiantes sufrían con eso. Por ejemplo, el pasaje de primaria a media, siempre decimos, los mismos estudiantes no podían hacer que tuvieran un 1% de repetición de sexto de primaria y un 40% de repetición al año siguiente cuando entraban a una UTU o a un DICEO. Esto lo hemos logrado minimizar con la gobernanza y también con un currículo hecho a imagen de semejanza de esa gobernanza, de manera integrada, con todos los subsistemas. El currículo lo hicieron profesores, directores, inspectores de todos los subsistemas trabajando juntos. El currículo de primaria lo hicieron todos juntos, el de secundaria todos juntos, cosa muy novedosa en el país y eso es parte de una nueva manera de pensar el gobierno de la educación y la gestión de la educación. Bueno, yo lo diría con términos educativos, puede y debe rendir más la gobernanza de la educación, sobre todo en dos cosas. Por un lado, que la perspectiva de las direcciones generales y la cuestión como más organizativa o empresarial puede atenderse, pero este año, sin pandemia, volvimos a elegir horas de manera caótica, terminamos eligiendo en marzo los profesores de secundaria, porque hay problemas de implementación, problemas de implementación que tienen que ver con, y bueno, Adriana lo sabe, la enseñanza en su conjunto es, en el mejor y en el más complejo de los sentidos, la empresa más grande del Uruguay, el ente que tiene más funcionarios, más partes, no, entonces, aunque haya el mejor organigrama de diseño posible, si no hay participación en los niveles intermedios, en los puntos de articulación, a través de quienes son los profesionales de la educación, es muy difícil que toda la gestión funcione, incluso puede darse el caso de que aparente, orgánica y burocráticamente funcione, pero después tenemos problemas como, porque esto es lo otro, yo no lo mencioné al principio porque estamos más en la parte curricular, seguimos teniendo problemas con la asistencia y la continuidad de los niños, las niñas y los adolescentes a los centros educativos, por diferentes razones, desde la pandemia, ahora tenemos menos gente estudiando educación también, o sea que con todo este diseño de una gobernanza, que yo no digo que no sea coherente en términos de organigrama, no está mejor el dinamismo del sistema, entonces ahí yo creo que es muy importante recuperar una tradición plural, sin negar lo hecho, pero incorporando otros actores, incluso a nivel territorial, es importante que las intendencias, los gobiernos locales participen en decisiones que tienen que ver con la vida, por ejemplo, de los centros de formación en el interior, no solamente puede ser desde Montevideo que se decida, entonces ahí hay creo que revisar las formas de participación, que sean dinámicas, plurales, pero que no le nieguen al liderazgo que tiene que tener la ANEP para, sobre todo esto, proponer un cambio educativo que sea de cara al siglo XXI para... ¿Pero el Frente Templo volvería a lo que había antes o propondría cambios que maticen lo que hizo la reforma de la LUC? Bueno, hay dos cosas que son muy importantes, porque en un principio yo diría, volver a lo que había antes no tiene sentido en sí mismo, porque acá, disculpe un segundo, pero el Frente también ha procesado un camino de autocrítica en revisar justamente esto. Una cosa es la ley de educación, que creo que tiene muchos puntos muy importantes a recoger, seguimos con el INED, seguimos con pila de cosas de la ley de educación, pero probablemente el sistema de consejos con participación docente, como ocurre en CFE, como ocurre a nivel de... todavía en Codicén sigue habiendo participación docente, se puede revisar y retomar, pero ampliando a esta otra dimensión que yo les decía, lo territorial, los actores sociales. Nosotros estamos pensando en ampliar el tiempo docente y que haya deporte. ¿Qué pasa con la perspectiva de los clubes deportivos? ¿Tienen que tener una voz en la educación? ¿No nos parece importante que también la formación... Digo un detalle, pero que es clave, ¿no? Y esto miren que lo ha hecho Yamandú en Canelones, y es reinteresante. Los directores de los equipos deportivos no tienen que tener formación pedagógica para trabajar con los niños, no hay que revisar eso. Bueno, es un poco... Ahí el Frente lo que haría sería, luego de rearticular el currículo nacional y empezar a trabajar con autonomía docente, convocar a un nuevo diseño con todos los partidos, a ver cómo se puede hacer para mejorar la eficiencia y ampliar la participación. Pero no me queda claro la pregunta de Leo, ¿el sistema de consejos en primaria, en secundaria, volvería a tener representación docente? Representación docente, sin duda. Pero también esa representación puede estar de alguna manera dimensionada por otros cruces, que no solamente una representación a nivel nacional, puede ser a nivel regional y además no solo docente, que eso es lo otro que nos parece muy importante. También las familias. Pero eso sería una discusión posterior en el marco de que... Es una discusión parlamentaria. Claro. ¿Un diálogo o...? Seguro. Nosotros en esto, ya me adelanto, no quiero... La idea general es convocar un gran acuerdo nacional de educación, pero no de titulares, de estas cosas, bueno. Capaz que no estamos 100% de acuerdo con Adriana, pero hay cosas que ella está planteando que están buenas y que han funcionado. ¿Qué es lo que funciona? Está, podemos agregarle que en cuatro regiones que más o menos tienen la educación en el país, haya representación de los docentes, de las familias y de las entidades sociales, hasta, yo pienso, el valor que tiene, todos lo conocemos, el trabajo parroquial en los barrios. ¿No? Bueno, ¿cómo no podemos tener un ida y vuelta desde la ANEP con eso? Entonces, eso quizás sea un marco legal novedoso que permita una transformación. Va un poco en línea con lo que estás diciendo, Gabriel, lo que quería preguntar, y es qué aspectos hay para mejorar en la articulación, en el vínculo que existe entre la ANEP y el Mides, digo, con el ánimo de tratar de jerarquizar y priorizar las poblaciones que están más alejadas de la educación, entendiendo la educación, lo que hablábamos recién, no solo lo académico, los conocimientos, la disciplina, la metodología, el enfoque sociocultural, la gestión de la comunidad con el barrio. Bueno, yo ahí te diría dos cosas generales. Esta charla debería para muchísimo, ¿no? Lo aclaro porque si no parece que uno contesta correcto. Hay una primer parte que para nosotros es muy importante, que es que en la formación docente, por esto de que sea universitaria, haya parte de un entramado que tiene que ver con lo socioeducativo, que, por ejemplo, la educación popular, la gente que realiza y se profesionaliza en trabajo social, tiene un conocimiento, que después desarrollan muchas tareas en el Mides, que son súper importantes para los futuros docentes, las maestras, los profesores, pero al mismo tiempo, tienen que conocer eso, la pedagogía y la didáctica puede ser muy útil en la formación de trabajadores sociales, educadores populares. Creo que ahí hay que pensar en un cruce donde no se sientan como dos lugares aislados. La psicología, ¿no? Es decir, bueno, en eso la formación docente universitaria va a ser clave, pero después vos lo que tenés que tener es los casos de los socatos, lo que pasó en Casavalle, creo que todo esto lo recordamos y en parte se ha retomado ahora decir, pero no puede sola la escuela o el liceo o la UTU, solucionar todos los problemas sociales. Entonces, tiene que haber una articulación, ahí nosotros tenemos como gran insignia, creo que todo el mundo lo ha compartido, lo que propuso Cristina Lustenberg, de articular instituciones en primera infancia, bueno, llevarla a todo el tramo hasta 18 años. Y ANEP puede ser un gran eje, hay un componente ahí que, bueno, Adriana lo conoce mucho, que es el sistema de protección de trayectorias. El sistema de protección de trayectorias tiene gente del ANEP, pero tiene gente de la OPP y del Mides trabajando en territorio, que, bueno, lo otro que charlábamos, y Néstor en gran acuerdo, yo sé que Adriana va a estar también de acuerdo. Hay que invertir más en eso, hay que generar los recursos humanos para que en todos los territorios puedan darse esas articulaciones. Y es posible, porque para primaria, antes de la pandemia, se había logrado, ya que el 100% de los chiquilines estuvieran acompañados por este sistema. Hay que llevarlo a media. Adriana. Mucho para articular. De hecho, se está haciendo, se está haciendo sobre todo el trabajo a través de aplicación de protocolos como el INDI, el Inventario de Desarrollo Infantil. Tenemos un trabajo en primaria, en inicial desplegado, articulado con ACE y con Mides, y una de las propuestas del partido justamente es, Gabriel se refería a la pasada al tema de la asistencia, que es un problema muy grande que tiene el sistema educativo, que traspasa a las administraciones, que en las bases programáticas de Frente Amplio, la verdad que no vi una referencia al problema. El Partido Corrado hace una referencia muy explícita, y además se han puesto en marcha iniciativas en esta administración muy fuertes, trabajando, por ejemplo, con Ceibal, con mensajes de texto a familias, donde saltan las alertas de inasistencias repetidas. El sistema de protección de trayectorias que viene de la administración anterior se ha fortalecido. ¿Pero tienen algún efecto? Porque esas acciones se han dado... Claro que sí. Por ejemplo, en el pasaje de primaria a media se perdían, no sé, 3.000 niños y no se escribían en media. Eso se ha reducido a 200, 300 y se los identifica uno por uno a nivel territorial y descentralización que existe y funciona. Las UCDI, las Unidades Coordinadoras de Integración Educativa, van a las casas y trabajan con los centros educativos identificando a los niños y haciendo esa identificación y tratando de lograr la revinculación y la inscripción. O sea, ¿conocen las causas de por qué los niños no asisten? Sí, sí, sí. Está totalmente identificado. Además, el sistema de protección de trayectorias tiene unos repositorios donde la información está toda. O sea, lo tienen los maestros, lo tienen los profesores, lo tienen los directores y cuando Gabriel refería a los equipos multidisciplinarios. Eso se ha reforzado muchísimo en esta administración. Ahora tenemos liceos donde hay referentes de educación sexual en un 95%. Hay POP, profesores orientados y pedagógicos en todos los liceos del país. O sea, se ha reforzado mucho, algo que también hablábamos antes de entrar, todo lo que es los cuerpos intermedios, todas las personas de docencia indirecta que apoyan el trabajo de los directores y de los docentes. No, perdón que te interrumpa, Adriana. Los invito, de verdad, esto es una cuestión constructiva. Si ustedes pudieran ver lo que... Porque también viene de antes, lo que es el registro informático que tenemos de todos los chiquilines, no solo de sus notas, porque incluso hay también un plan que va con el MIDEZ de detectar tempranamente, por ejemplo, dificultades de aprendizaje, problemas de alimentación. Yo lo que creo... Pero se detecta y se le da continuidad a eso. El tema es este para mí, Adriana. Ana, se ha detectado, pero por diferentes factores. Yo creo que hay uno que es de escala y es, nosotros tenemos en un barrio con problemas cinco escuelas y una UTU o un liceo. Sobre todo en la zona metropolitana, no solo en Montevideo, también pasa en Rivera. Entonces, ¿qué ocurre? Al pasar a secundaria, los podemos seguir, tenemos todos los datos y no nos dan los recursos para cubrir eso. En algún momento la complementariedad con el MIDEZ y eso ayudó, pero todavía tenemos... Bueno, ahora en ciclo básico los datos son preocupantes, Adriana, esto es muy consciente, ¿no? 55%. O sea, hay un 45% o está faltando mucho o no van, que tiene que ver con problemas familiares, con que el diseño del liceo, los horarios del liceo son larguísimos, el transporte, los recursos económicos de la familia. Entonces, creo que ahí la clave es pensar. Por eso yo digo un acuerdo país. Una inversión potente en educación media para tener la capacidad de que esto que sabemos efectivamente haya equipos docentes, no solo de docentes, pero vinculados con la acción pedagógica para cubrirlo durante todo el tiempo. Si no, va a pasar que las familias que lo pueden resolver o lo envían a un colegio privado o... para muchos chiquilines, yo insisto con esto, la salvación entre comillas es carnaval de las promesas, que es precioso, o el baby football, pero no tiene otra instancia educativa y ahí creo que comprometerse con la educación es clave. Adriano. A ver, me parece que ya está respondido. O sea, se está trabajando, hay que trabajar mucho más y creo que el tema de la asistencia hay que prestarle una atención directa y por eso hay planes concretos en marcha y tiene que haber muchos más. Yo lo que diría, perdóname una cosita, que en ese sentido no con respecto a lo que plantea Adriana que integra, digamos, es parte de la coalición pero está en las listas del partido colegado porque lo que se planteó por ejemplo por el partido nacional que votó un debate, no quiero entrar en la interna de la coalición ahora, pero las becas a fin de... ¿se acuerdan de las becas de finalización? El premio. El bono premio. Tiene un problema con respecto a esto que estamos charlando porque sería el final. Entonces, sin duda, todo otro debate está filosófico, yo no quiero entrar en eso pero lo que sí está estudiado y también eso Adriana lo ha estudiado mucho es que la beca de acompañamiento la que, no por el miedo a quitarla pero la que vos podés seguir esto, ir a las casas, ver a las familias, compraron los libros, está haciendo los trabajos, nosotros ahí lo que proponemos es, esto es un tema bien interesante, pero por lo menos para ciclo básico llegar a 70.000 becas, Gutiá. Es un esfuerzo no solo de pensar, pero esa beca no es dar la plata y nada más, sino que el liceo con estos dispositivos o el auto que tenemos acompañe el proceso, algo, yo sé que, pero la historia es linda, como las asignaciones familiares en su momento, o sea, el gran salto de secundaria fue en los años 40, 50 cuando hubo una política de democratización y los sectores, antes para muchos sectores enviar a sus hijos al liceo era que sus hijos no fueran a trabajar, hoy en día estamos casi que de acuerdo con que está bueno que todos estudien, pero miren que sigue pasando, que ya está grande o que cuida a los hermanos chicos o que vaya a trabajar, entonces las becas de acompañamiento son un complemento de esto que estamos charlando. ¿Pero la propuesta concreta de Álvaro Delgado está en la favor o en contra? A ver, es un complemento, me parece que no está mal, pero hace falta mucho más antes. Claro, el proceso es lo que hay que cubrir, no es por estar en contra, pero... las tutorías que es muy importante, las tutorías, de hecho, en la transformación curricular hemos creado el espacio de acompañamiento y orientación, ¿qué es eso exactamente? Es tener a los chiquilines dentro de los centros educativos, acompañarlos en su maduración, irlos orientando en la cuestión educativa, pero también en la cuestión personal, socioemocional, que forma parte de la propuesta... Ahí es uno de los puntos donde nos entreveramos, quizás, quienes no estamos tan metidos dentro del tema, bueno, las tutorías, qué alcance tienen, qué nivel de escala pueden tener y cómo se complementan eventualmente con las becas, porque hablamos por un lado de becas, hablamos por otro lado de tutorías, no sé si hay otras herramientas de acompañamiento que puedan darse, me gustaría que fueran concretos cada uno en relación a qué es lo que plantea Nosotros proponemos también en ese sentido duplicar la opción de tutorías, porque la tutoría, salgo en algunos casos, no puede ser obligatoria, porque siempre es en otros horarios, pero vos le das la opción. ¿Y duplicar qué implicaría? ¿Qué implicaría eso? Que va a haber aproximadamente centros con duplicación del tiempo extendido la chance de que los chiquilines tengan tutorías formativas, es decir, me va mal en matemática, tengo horas de matemática de apoyo, ¿no? Pero también lo que llaman tutorías de espacio personal, porque estamos en una etapa de la vida, yo insisto con esto, también es algo lindo en la educación, tenemos que ver todos los problemas, pero los chiquilines también tienen que decidir su carrera, a ver si en el deporte les va bien, cómo se relacionan con los pares, qué pasa con las redes sociales, bueno, si uno genera espacios de tutoría, esto, por ejemplo, Francia ha trabajado mucho, los países nórdicos tienen un sistema de tutorías, supone un aumento casi del 20% de la inversión en mejor calidad educativa. Pero a cuándo se llegaría potencialmente. nosotros calculamos con esta duplicación que estaría la oferta disponible para 100.000 líneas, es casi la mitad de la matrícula de ANEP en el primer tramo. Eso es una opción bien potente, que complementa esto otro, ¿no? Mirando las bases programáticas del Frente Amplio, eso no está. Las bases programáticas de que las tutorías... ¿Dónde está? Sí, no. Sí, fíjate, mirá, nosotros tenemos, porque en las bases está la idea de universalizar con complementos. Pero como un desprecio de deseo, pero no concreto, esto de los 100.000 líneas. No, porque las bases programáticas no tienen número, salvo universalizar es el número más lindo. Hay que proponerlo. No, porque digo, la verdad que me las estudié y vi muy pocas propuestas concretas. Pero es que son bases programáticas, pero, mirá, aunque ojalá sea Gabriel, pero nosotros después a partir de las bases lo que hicimos fue, mirá, estamos calculando cuántos liceos con tiempo extendido hay, cuántos María Espino, etcétera, si lo llevamos a esto, ¿cuánto habría que invertir? Nosotros calculamos que se puede hacer hasta 100 de este tipo con tutoría, supone llegar casi 100.000 alumnos. Y además tenemos el sí de Gabriel. La propuesta del Partido Colorado es 80, o sea que va a haber 140. Claro, pero... Había 7, ahora hay 60, pero va a haber 140. Y con que charlamos tan lindo en la campaña pasada, ¿qué tal? Y decía los 136 liceos y no se hicieron. Porque después, porque lo restringe economía, usted, a nosotros, nosotros nos dice que lo va a hacer, eso que es bueno. No creo que sea pertinente. No. Bueno, en realidad, a ver, el tema, me parece que la transformación curricular no la han visto en profundidad, porque eso que le está proponiendo ya existe, es decir, ya existe en todos los centros educativos. No, a ver, en todos los centros educativos es el mayor volumen posible. Hay espacio de acompañamiento de orientación en todos. Y ahí hay... En algunos son 20 horas por ciento. Ahí hay psicólogos, hay asistentes sociales, empieza a haber psicopedagogos, recreadores, educadores, o sea, hay una cantidad de figuras nuevas ya en los centros educativos funcionando. Y bueno, entonces, no se puede proponer una cosa como nueva cuando ya existe. No, los nuevos, el volumen, que hace una calidad distinta y la decisión... El volumen, todos los centros educativos es el volumen máximo. ¿Dónde más vas a colocar? Ya está, ya está en la transformación curricular. Hay horas para eso. Ya hay gente hablando con los estudiantes de qué es lo que quieren hacer, qué taller quieren elegir, dónde van a elegir su proyecto de vida, hacia dónde se proyectan en el futuro, trabajando con sus expectativas. Eso ya está funcionando. No, yo no digo que no haya, Adriana. Yo lo que creo... No, yo no dije que no haya en ningún caso. Lo que digo es, es insuficiente... Viste que puede y debe rendir más. Es insuficiente la cantidad, tenemos que potenciar los centros, pero además el volumen... Los problemas en los grandes liceos justamente es que vos podés tener un equipo multidisciplinario muy pequeño algunas horitas de tutoría. Digo, horitas, no lo despreciándolas, pero... Eso era antes, eso era antes. Ahora hay un espacio concreto dedicado a eso. Por eso digo que eso cambió y cambió de manera muy importante. Posiblemente no es una cosa que a la opinión pública se conozca, pero está ocurriendo. No, yo lo que veo ahí, Adriana, es lo que conversábamos antes, ¿no? ¿Cómo entonces nos explicamos que estén concurriendo menos? ¿Por qué no los podemos sostener si tenemos todo más? Ah, porque por el tema de la asistencia, que no lo vi en el programa de Frente Amplio, no seren los espínolas para trabajar con las familias de manera directa. Y eso es a escala del centro, no se puede hacer una cosa macro. Es a escala del centro y como tú bien decías, a escala de la descentralización. Nosotros pensamos que hay que ser más centros. Hemos trabajado mucho con la descentralización. Bueno, sí, nosotros proponemos 80. Sí, porque si no, no alcanzaría el... Digamos, yo vuelvo a esto del tema de escala. Si nosotros queremos, manteniendo algunas cosas, corrigiendo otras, una educación pública de calidad para los sectores más vulnerables pero también para las clases medias en liceos y utos, ¿quién va a estar en contra de eso? No, no, por eso convocamos un acuerdo y creo que va a haber muchos aportes que vos nos puedas también sugerir en el mejor de los sentidos del diseño de política. Pero tiene que haber una decisión país y acá son otras discusiones pero a futuro, vamos a invertir más en la enseñanza media que además es la clave y acá me voy un poco de tema pero me parece importante. Si queremos un país en desarrollo, un país con mejor convivencia social, tener más centros educativos con capacidad, no como retenes de los chiquilines, bueno, es imprescindible de estrategia. Tenemos que cerrarle, si les parece, 30 segundos cada uno para redondear lo que ha sido la propuesta de cada uno de los partidos. Arrancó Adriana así que ahora arrancamos. Bueno, arrancó, yo lo que quería complementar es la necesidad imperiosa, nos debemos como país, de la formación, formación, no titulación, solamente universitaria de los docentes para que estemos actualizados con lo que es la frontera del conocimiento, con el trabajo de extensión e investigación, pero además para que se enriquezca el sistema universitario público de la didáctica y la pedagogía. Hay un complemento que hoy debería ser parte de la agenda de todos y es que en el país tenemos 30 centros de formación docente que está totalmente posible la construcción de una nueva instancia universitaria descentralizada en relación con la UTEC, con Ceibal y con la UDELAR y que eso además serviría, yo lo digo, son titulares, no se nos va el tiempo, pero para terminar con todo el problema de la burocracia del estatuto docente y la elección de hora. En cualquier país más o menos que ha desarrollado las carreras docentes se hacen en la universidad y esto debería ser posible. Lamentablemente, este es el tachón cruz negativa de la transformación educativa, esta propia administración se contradijo, se generó un proyecto de universidad que lo rechazó el MEC y nos quedamos sin nada. Adriana. La propuesta del Partido Colorado tiene seis grandes lineamientos que tienen que ver con la calidad y la continuación de los ciclos, ahí propone un plan nacional de lectura, un plan nacional de matemática, una evaluación universal de aprendizajes permanentes cada tres años, propone 80 centros de educación B a contexto favorecido para atacar la inequidad y extender el tiempo extendido también en primaria, trabajar con la educación inclusiva, tiene un gran capítulo sobre gestión educativa que propone aumentar las autonomías, mejorar el perfil de los ascriptos, reformar el perfil de los inspectores que ya se está haciendo en esta administración, también tiene un capítulo sobre educación terciaria, propone un sistema nacional de educación terciaria, una ley de educación superior y un capítulo sobre educación integral que tenga en cuenta lo socioemocional, lo afectivo, lo vincular. Bien, Adriana Aristimuño, Gabriel Cuirich, muchísimas gracias por... Gracias a ustedes para seguir dialogando y para construir acuerdos. Hacemos un corte, ahora al regreso vamos a estar conversando con el economista Gonzalo Márquez a propósito de un proyecto que se presentó hace algunos días.